El búho y la luna Quinto capítulo Una noche, búho bajó a ver la orilla del mar. Se sentó en una gran roca y miró las olas. Todo estaba oscuro. Entonces una pequeña punta de la luna apareció sobre el borde del mar. Búho miró la luna. Ascendió más y más hacia el cielo y pronto brilló toda la luna redonda. El búho se sentó en la roca y miró a la luna durante mucho tiempo. Si te estoy mirando, luna, entonces debes estar mirándome tú a mí. Debemos ser muy buenos amigos. La luna no respondió, pero el búho dijo, volveré y te veré otra vez, luna. Pero ahora debo volver a casa. Búho caminó por el sendero y miró hacia el cielo. La luna estaba todavía allí. Lo estaba siguiendo. No, no, luna. Es muy amable de tu parte iluminarme camino. Pero debes quedarte sobre el mar, donde te ves bien. Búho avanzó un poco más. Miró de nuevo al cielo. La luna venía junto a él. Querida luna, dijo búho, realmente no debes venir a casa conmigo. Verás, mi casa es pequeña y no pasarías por la puerta. Tampoco tengo nada que ofrecerte para la cena. Búho siguió caminando. La luna navegó tras él sobre las copas de los árboles. No se separaba de búho. Luna, dijo el búho. Creo que no me escuchas. Y entonces el búho subió a la cima de una colina. Gritó tan fuerte como pudo. ¡Adiós, luna! La luna se fue detrás de unas nubes. El búho miró y miró. Y la luna se había ido. Siempre es un poco triste decir adiós a un amigo. El búho llegó a casa. Se puso el pijama y se fue a la cama. La habitación estaba muy oscura. El búho todavía se sentía triste. De repente, el dormitorio de búho se llenó de luna plateada. Era una luz hermosa. ¿Quién la traía? Era su amiga luna. Y búho miró por la ventana. La luna salía tan hermosa detrás de las nubes. Y búho le dijo a la luna. Luna, me has seguido hasta casa. ¡Qué amiga tan buena y redonda eres! Dijo búho. Entonces búho apoyó la cabeza en la almohada y cerró sus ojos. Se quedó completamente dormido. Y en paz. La luna brillaba a través de la ventana. Y búho ya no se sintió triste en absoluto.